Hola, ¿cómo van? Bienvenidos todos y todas una vez más a su canal Diana Tips. Y el día de hoy, como siempre, primero dándole las gracias a nuestro buen Dios por permitirnos encontrarnos en un nuevo video. Hoy voy a hacer mi primer video colaborativo y mi primer video sobre recetas de cocina. Y la idea es hacer una serie de recetas que la principal característica es que son súper fáciles y súper rápidas. Y obviamente mi receta y el video sobre el cual les voy a hablar hoy es sobre el delicioso sándwich de pollo. En verdad es la receta más fácil que yo he podido hacer. Acá en mi casa todos quedaron encantados con esa receta, les encantó. Acá abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links de los videos de mis compañeras. Te invito para que te suscribas a mi canal. Ahí en el botoncito rojo que dice suscribirse es muy fácil. Lo puedes hacer tan solo dándole clic y puedes tener acceso a todo el contenido que yo suba semanalmente. También si te gusta este video te invito para que le des un like. Y abajo en los comentarios puedes expresar cualquier tipo de opinión. Y también si tienes sugerencias de cualquier video que quieras ver también me lo puedes poner en los comentarios. Obviamente también te dejo mis redes sociales para que si quieres me agregues. Y no siendo más vamos a comenzar con el tutorial. Para la preparación de nuestro sándwich de pollo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pechugas de pollo, un tomate, unas hojitas de lechuga, pan tajado, mayonesa, unas lonchitas de queso y vamos a necesitar salsa de soya, unos ajos o salsa negra, lo que tú le quieras echar para adobar la pechuga. Listo. Entonces vamos a coger nuestra pechuga y le vamos a echar salecita por los dos lados. Y yo solamente le voy a echar ajo y sal porque pues no me gusta con nada más pero si ustedes quieren le pueden echar salsa negra, salsa de soya, mejor dicho la pueden adobar con lo que es pimienta, con lo que ustedes quieran. Entonces yo voy a coger este ajito que ya lo trituré y se lo voy a aplicar a toda la pechuga. Ahora, ahí a fuego lento vamos a poner una sartén de temflón, de esas que no se pegan y vamos a poner nuestra pechuga a asar. Ahí podemos ver que no han pasado ni siquiera dos minuticos y ya la pechuga está prácticamente lista. Ahora vamos a coger las hojitas de lechuga y les vamos a quitar lo blanco, lo quitamos y vamos a empezar a picarla en trocitos y le vamos a agregar la mayonesa. Listo, entonces se la vamos a agregar. Vamos a empezar a revolver. Yo no le he hecho mucha mayonesa porque pues ustedes saben que la mayonesa tiene como mucha grasita, entonces simplemente le eché como para untarla un poquito y para que tenga ese sabor tan delicioso de la mayonesa. Listo, ahora vamos a coger nuestro tomate y lo vamos a partir en rodajitas. Ahora vamos a sacar unas lonchitas de queso, vamos a sacar unas dos lonchitas. Bueno, entonces yo puse a tostar el pan en la sanduchera, ustedes lo pueden hacer en una sartén de temflón, en una tostadora o en una sanduchera. Entonces mientras está tostadito yo desmenucie el pollo. Bueno, entonces ya el pan está tostadito, ya lo tosté en la sanduchera, ya está listo todo, el tomate, la lechuga con la mayonesa, el queso y ya tenemos nuestro pollito desmenuzado. Ahora lo que vamos a hacer es armar el sándwich. Bueno, entonces vamos a coger y vamos a poner una loncha de queso. Una loncha de queso. Vamos a poner las rebanadas de tomate. Vamos a coger la lechuga con la mayonesa. Nuestro pollito desmenuzado. Nuestro pollito desmenuzado, entonces lo vamos a poner a todo el sándwich. Y por último vamos a poner otra loncha de queso. Y el pan. Así. Y listo. Como pueden ver es de una manera muy fácil, muy rápida y lo mejor de todo es que vamos a quedar llenos. Y esta es una de esas recetas en las cuales podemos hacer cuando tenemos afán o cuando tenemos pereza de cocinar y queda súper rico, de verdad que queda súper delicioso y es lo más importante, fácil. Entonces espero que les haya gustado, es ideal para una cena. Entonces niñas, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido, que lo disfruten. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchísimas bendiciones. Bye. 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 Gracias.